Buenas noches y bienvenidos a las noticias. Vamos a hablar ahora de lo que presenta a nivel internacional. Un video que se ha hecho viral en las redes sociales. Ahí tienen las imágenes con respecto a una menor de edad que estuvo a punto de perder la vida al cruzar una concurrida carretera de las afueras de Medellín, Colombia. Pues milésimas de segundos antes precisamente de ser atropellada por un camión, fue atropellada por dos motociclistas, quienes por lo contrario que parezca, les salvaron la vida. El hecho fue calificado como un verdadero milagro. Milagro, debo decir, mientras los padres fueron condenados en las redes sociales por el descuido, que definitivamente pudo ser fatal. Ahí está nuevamente producción poniendo la repetición de la imagen.